Un seismo de 6,0 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió este domingo el sur y el centro de México. Por el momento, no se han registrado víctimas ni daños materiales. El movimiento ocurrió a las 8.31 hora local y su epicentro tuvo lugar a 22 kilómetros al sur de Tecpan, en el estado de Guerrero, según informó el Servicio Sismólogo Nacional. El temblor se sintió también en Ciudad de México. El presidente mexicano Andrés López Obrador informó que no se había reportado por el momento ningún incidente grave, aunque se aplicó el Plan de Protección Civil.